En esta oportunidad, Inmobiliaria Finca presenta un departamento a estrenar en calle Catamarca, barrio Chauvin. La propiedad consta de amplio living comedor con balcón y vista panorámica. Cocina integrada, totalmente equipada, con barra desayunadora. Dormitorio con vestidor y baño completo. Todos los ambientes se caracterizan por su modernidad, encontrándose equipados con materiales de primera calidad, pisos de porcelanato en comedor, flotante en dormitorio, la calefacción es por radiadores y las aberturas son en DDH. El edificio es de alta categoría, de construcción reciente, y el cual cuenta con cochera privada interna y amenities tales como gimnasio, sauna, solarium, salón de usos múltiples y pileta climatizada. El valor de esta propiedad a estrenar y con cochera es de 88.000 dólares. No dude en consultar al 2235-95-5845 o al 480-1970.